Buenas tardes, hoy vamos a presenciar el fútbol femenino, donde se presentaron tres escuadras, nuestras amigas de Fate Casa, Juventuco Chambajo y las señoritas de Ñapa. El desarrollo del video se da de la siguiente manera, los 10 primeros minutos se va a presenciar el encuentro entre Fate Casa y la escuadra Ayapina, dando como vencedor a la escuadra Ayapina. Seguidamente se jugará la gran final, pasado los 10 minutos del video, donde en un encuentro emocionante, emotivo, la escuadra Ayapina derrota a su similar de nueva Juventu Cochambajo, consagrándose como campeonas del torneo y llevándose el premio. Bueno, les dejamos disfrutar de estos encuentros. ¡Chau! ¡En serio que no me acuerdo si se hagan bebé! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lága por aquí! ¡Oye, queridos mis derechos! ¡Ey, nada se mueve! ¡Yo solito, hacia la máquina! ¡Suscríbete al canal! Hay comentarios Todavía No hay chumales Primo En la F no fue ganada ¡Corre, corre, salida, corre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira, tu me llamo! ¡¿Cara tú, ¿sí?! ¡Getiendo claros! ¡No! ¡No lo llamo! ¡No, nos vemos! ¡De qué llamo! ¡자리 dice! ¿Qué es lo que ha hecho en el comentario? ¡Vamos! ¡Más adelante, Giovanna! ¡Corte! ¡Corre más adelante! ¡Corre! ¡Mira que nos saca el centro! ¡Vamos, patrón! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta arriba abajo! ¡Vamos, abajo, abajo! ¡Yan empresas Bras aquí! ¡Vamos, vamos! el narrador llega a mirar con las cámaras, ¿qué es lo hago? Comentarios Comentarios No eres mi pata, lárgate ¿Qué es lo que hago? Comentarios Es un poder, entonces, los matrimonios para mujeres no... Por ahí vienen, por ahí vienen ¡Lasco! 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 ¿Qué es lo que te hacen? ¿Y tú? ¡Lasco! ¿Qué es lo que hacen? ¿No se hacen detrás de la letra que dicen? ¡Lasco! 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 Yo vengo a mirar... ¡¿2 a 0?! ¿Qué es lo que hacen? ¿2 a 0? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Mamá! ¡Dig través! ¡Someun cuervo en tu canal! Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Síguelo, ven! ¡Ay! ¡Nuestra gente! No luchan con garra, con garra, tigre garra con garra, es la propaganda tigre con garra. Comentario, ¿qué es de bueno en el partido hasta la fecha? ¿Qué te pareció el gol de hace rato? No, para la final aquí no ralo. Aprenda a jugarte. ¡Ey! ¡Saga, saga, saga! ¡Está jugando! ¡Ey! 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 ¡No pelees! ¡Árbitro Roja! Hay broncas, ¿eh? El deporte está en quema porque hay broncas hasta el momento. Mira, mira aquí la blanca, cholo. ¡Córnelor! ¡Nayder! 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 ¡Hola! Trae mi biliteria Ah, que se ve el fabulero, que se enrobo Espira mixed up Wow, patinavos ¡Vete a ti! ¿Vete ni de voza, vay? ¿Viste بت légumes? ¿Ves broquet doesn't? G Aguilera Cabello, vete el Mr. hindsight, hacia delante la lluvia Saca del since令a Aconte Instead La gente está brava, Germán, busca tu chaleco, si ustedes sacan la pestaña, Germán, Germán. Busca tu chaleco, si, porque ahorita te agarra uno. Busca tu chaleco, si. Seguida jugando que tenemos que ver nosotros. 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 Seguida jugando. Seguida jugando que tenemos que ver nosotros. Seguida jugando. 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 Esos chimpones lo hacen mal, a ver, fracos. Chimposo. Unas doce bolitas, ¿no? Ahí me pide la víctima de Jordi, pero me pide ese cañón. Gol. Sí o no? ¿Es tu víctima Jordi? ¿Es tu víctima Jordi? ¿Es tu víctima Jordi? Sí. No, no quiere comentar o... Hola. ¿Vame hoy? Verga. Ay. ¡Ay! Verga. ¡Ay! Verga. ¿Van a ver? ¿Van a ver blanca? ¿Van a ver blanca? Sí, blanca la de negra y blanca. Sí, es branca la de negra y blanca. Y cómo se blanca? ¿Se blanca? ¿Tú tienes que ir en el blanco? ¿Dónde se ve el gol? ¿Dónde se ve el gol? No, arriba yo tengo esa diferencia ¿Dónde se ve el gol? Mira No, arriba yo tengo el gol ¿Dónde se ve el gol? ¿Qué es? Solo un Solo un Eso es un 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 ¿Suscríbete al canal? No lo has dicho en el video, cuando sacas sus laterales, es frío, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, huevo! ¡Qué calor que estamos! ¿Quién? Cuando sacas tus laterales pareces caldo ¿Quién? Es Juan ¿Has dicho? Así dice huevo ¿Sí oyes? ¿Qué te vas a dejar huevo? ¿Qué te vas a dejar? Ven a mirar el toret que es un grandote ¡Alarla la puta! ¡Puta que puta! ¡Baja al campo! ¡Baja al campo! ¡Baja al campo! ¡Baja al campo! ¡Baja! ¡Baja al campo! 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 ¿Está bien? Fue gol, ¿no fue gol? ¿Fue gol, no fue gol? No lo viste ¡Peku no lo senta! No lo viste, por favor! No lo viste, por favor ¡Tá las patas! ¿Y cómo más descuindo las viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, en un chute. ¿Qué esperes el gol? ¿Qué tal el gol? Están las patas. El anterior estaba mejor. ¡Ya lo peguen al árbitro! ¡Se lo peguen al árbitro! ¡Se polvárez! ¿Qué te parece esta patada? La patada está recontra mal a su misma compañera. ¡Qué increíble! ¿Qué te parece? ¡A la patada! Acá hay un ignorante que está hablando. ¡Gracias! 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 ¿Tú te pueden acercar? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece si no luchan los equipos o nada? A la fe Si está que lo luchan ¿Cómo debería ser? Muy bien Alarco 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cambio? ¿Algún comentar sobre el primer tiempo? Hasta el momento, tú vienes en la segunda etapa de repente. Entonces vemos a los equipos que se preparan para la segunda etapa. ¿Cinco minutos de regalón a Diagua? Estamos con un par de cervezas. ¿Ya 3-0 o no? ¿Sí o no, Mister? Claro. ¿Qué opinas tú? ¿Pueden empatar? Realmente el equipo que está perdiendo por tres tantos a cero lo veo medio difícil para que llegue a ese monto empatar. Son unos comentarios. Juan que está templado de una. De la que viene. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Dile a Esmeralda que te necesite Juan. ¿Quién es Esmeralda? ¿Quién es Esmeralda? ¿Quién es Esmeralda? Mierda, los jales naranjas totalmente están en marcha. Están en marcha y calentando. Este parece el cambio que acaba de hacer el equipo naranja. Realmente regular para la defensa. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Minutos de reposo De guerra ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Pierda, qué chucha? ¿Eres cabrón? ¿Qué mierda? ¿Tiene que ser bien un chico más? ¿Qué? ¿No? ¿A ti? ¿Quién va a enviar mensajes? ¡Corre, corre! ¡Va! 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 ¿Va! Maluca, como tu mamá. Se chibolita, cuidado. Lo agarra un pelotazo ni lo gastaría. Mira, estoy en calma. ¿Ya ves cuál chibola te lea? ¿Dónde chibola anda? ¿Dónde está el Juan de León? Anda, mira la foto está ahí. ¿Aquí hay tres Juans que se llama? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Es yo, ricabito. ¿Puedo entrar bien, mandas hoy? Máximo te va a doler, máximo. Máximo te va a doler, máximo. Te va a doler, máximo te va a doler. Banda. Esa banda. No te va a doler. ¿Aquí? Enrique. Para qué vas a doler. Arenda, está bien. Éndame, acá, van awij. El partido se pone en candela No, pues quise hacer azar por su mano No puede caberse con su mano Y a su arco ya ¡Oh, negro! ¡Ándate! ¡Vamos! 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 ¿Nos vas a matar? ¿Vamos. ¡Vamos! 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 Oja! Y la vuelta. Nada, tu! Eso me importa. Ay! Ya de regreso! Tú me estás haciendo esto, hasta la hueva ten en Canzandi. No te ají que el paníro otro año o está huevón, eh! Tienes que reclamar, pues huevón. No, pero la finalización es partir siendo. o los tres de venidas porque los organizaciones de la fiesta son hasta las patas, no dan asiento, alfombra, almuerzo ni agua mineral, ni agua, nada a las cosas se han dado un caramelo a las cosas se han dado agua, chiche por el otro año ya no un efecto malito, un efecto malito, un plago de la pelota que opinas tú sobre los efectos, a la pelota a las patas 5 minutos se apaga 5 minutos de batería se acomoda, dispara y el disparo muy, muy despacio ¿qué opinas, mi estimado, sobre el gol? el gol estaba bien hecho no hay nada que hacer en la porterita no ofreste algo más que hacer en la porterita y se va la segunda, el tercero, el quinto gol atacando no hay nada que hacer en la porterita no hay nada que hacer Correa, correa, correa. ¿Alguna opinión sobre el ataque? El ataque estaba bien realizado, pero se vio la pelota. Voy a ver. Anda, ve. Anda bien, te toques. Anda bien, es con el recado. Anda y que vean lo que dice al sirpe. No anda y lo que te dice es que vean al sirpe. ¿Sí o no? Mira para allá al baile, mira bien. Mira ya, bro. Ya, se apaga ya, huevón. Mira, mira. ¡Muchas gracias por ver el video! ¿Qué tal es el encuentro?